Una protesta en forma de bloqueo. Es la imagen que se ha registrado en 14 de los 26 estados de Brasil desde la segunda vuelta de las elecciones generales del domingo, en las que el izquierdista Luis Inácio Lulada Silva se impuso al presidente Jair Bolsonaro por menos de dos puntos porcentuales. Aunque los seguidores de Bolsonaro siguen rechazando el resultado de las urnas, este miércoles el mandatario calificó esta manifestación como ilegítima. Tener las carreteras cerradas está afectando a todos. El llamado que les hago es desbloqueen las carreteras, protesten de otra manera y en otros lugares, porque esto es bienvenido y hace parte de la democracia. Bolsonaro apela a la economía para hacer este llamado. Y aunque entre el martes y el miércoles las localidades afectadas por los bloqueos pasaron de 190 a 126, efectivamente han aparecido protestas de otra manera. Tanto en Sao Paulo como en Río de Janeiro ha habido manifestaciones frente a comandos militares para pedir la intervención de los uniformados en lo que aseguran es un llamado de emergencia. Estamos aquí en frente del comando este militar pidiendo a los generales que nos ayuden. La gente está haciendo lo que puede. Estamos en nuestro límite. General, socorro. ¡Socorro, señor general! Bolsonaro, un antiguo militar nostálgico de la dictadura, no cargó contra estas protestas en su mensaje del miércoles. Imágenes de un país polarizado en medio de una transición que se muestra conflictiva y aún sin un reconocimiento de derrota claro por parte del presidente saliente. ¡Socorro! 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 ¡Socorro!